Sushi, hoy 011 El cabrón más duro del gremio Si haces algo puta que se hace El cabrón más duro del gremio Si haces algo puta que se hace La vida en general como es para ti Porque yo la verdad no te puedo decir La historia de la vida se vuelve a repetir Una y otra veas te dejas de existir Tú que quieres que te diga Yo no le pido al de arriba Si no llena barriga Lo que de verdad me inspira Es ver a mi padre en vida Primo para ti la amiga Yo por lo demás ho Yo no me la juego Lo que pesa una amiga Si pesa tu ego Si no es haciendo lo que quiero No me pego Paso besos raper bobo Yo no sigo yo tu juego Frases picantes que te pican como chili Muchos mili bili Claro que no voy de chilling Yo no soy billi Yo no soy el lío Poco de los compadres Que no pruebo el medio La vida no es un juego Hay que tomarla en serio Más de uno ve blanca al fin del negro Cada frase que se escribe se sube el criterio Cuando alguien es real no lo toman en serio El cabrón más duro del gremio Si haces algo puta que sea serio El cabrón más duro del gremio Si haces algo puta que sea serio Después de fumármelo me voy al bazar No me importa niños lo que hablan y dirán Me subo a la polla A mi que más me da No quiero nada tuya Allí no se me perdió na A los niñetos como tú Lo consumo de dos calas Vaya mierda tío Mala mierda tuvo el cabla No importa nada de eso A la mierda el que dirán Pisada tras pisada del suelo No tirarán Pa, pa Tráela Traya y después Tráela Para, 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 para Mela Por la boca puta Soltando crema Se juntaron viajes y nuevas escuelas Hay que traigar para conseguir tu cena Mira por donde pisa que te queman El barco hace vela subiendo bandera Subiendo bandera El cabrón más duro del gremio Si haces algo puta que sea serio El cabrón más duro del gremio Si haces algo puta que sea serio El cabrón más duro del gremio